Descarga e instala mod en Minecraft Primero debemos de elegir la plataforma en la que vamos a instalar los mod Podemos utilizar Forge, Fabric o Neo Forge Pero en mi caso yo voy a utilizar la que se ha utilizado durante muchos años Que es Forge Para descargar Forge, primero debemos elegir la versión en la cual queremos jugar con mods En mi caso yo voy a instalar la versión 1.21.4 Pero ustedes pueden elegir desde la versión 1.5 hasta la última que es la 1.21.4 Luego de eso haríamos clic en Installer Nos abrirá una nueva ventana donde esperaremos 5 minutos en publicidad Después de eso hacemos clic en Skype Esto hará que comience la descarga del instalador de Forge Ahora vamos a tu carpeta de descargas Y ejecutamos el instalador Y con doble clic Esto nos abrirá una ventanita Donde haremos la instalación de nuestro Minecraft Hacemos clic en Install Client Y si tú tienes tu Minecraft en otra dirección Solamente haz clic en los tres puntitos y cambia la dirección a donde esté tu Minecraft Y ahora sí, damos en Aceptar Esto hará que empiece la instalación de Forge en nuestro Minecraft Un momento Antes de hacer todo esto Primero debemos entrar a nuestro launcher de Minecraft Y elegir la versión en la cual vamos a instalar mods Por ejemplo, como yo elegí la versión 1.21.4 Voy a seleccionar esa versión en su estado original Luego voy a dar clic en Jugar o Descargar Cual sea tu caso Y esto hará que se empiece a descargar esa versión en tu Minecraft Por lo tanto, una vez ya instalada esa versión en Minecraft Ahora sí podemos dar clic en Cerrar Y repetir el paso de la instalación de Forge Esto hará que podamos instalarlo de una forma correcta Una vez que se haya instalado Forge en nuestro Minecraft Vamos a cerrar el launcher Y lo vamos a volver a abrir En este momento ya tendrás instalado Forge en tu Minecraft Solo ve al apartado de versiones Y busca la que diga Forge O que diga primero la versión Y después Forge Una vez hecho esto Ahora sí vamos a ejecutar Forge sin mod Así solito Haciendo clic en Jugar o Descargar Cual sea tu caso nuevamente Esto hará que se empiece a descargar todos los complementos en tu Minecraft Y puedas jugar así ahora con mod En mi caso ya me aparece en la esquina inferior izquierda El nombre Forge Beta 54.0.26 Y que tiene dos mod cargados En la versión 1.21.4 Y también nos muestra otro botón que dice Mod Vamos a hacer clic en Mod Y nos mandará a esta ventanita Donde podemos visualizar los mods que están instalados Y también hacer algunas configuraciones Pero el que más nos importa ahorita Es entrar en la carpeta de Mod Así que hacemos clic en Open Mod Y esto nos mandará a la carpeta de Minecraft Donde tenemos los mods instalados O donde vamos a instalar los mods Hay otra manera de entrar Esto presionando las teclas Windows Más R al mismo tiempo Y nos abrirá un pequeño programa llamado Ejecutar En Ejecutar vamos a escribir %appdata% Y damos en Aceptar Esto hará que nos mande a la carpeta ROADMIN Donde la única carpeta que nos importa Es .minecraft Una vez en .minecraft Vamos a ubicar la carpeta llamado Mod Y hacemos doble clic Ahora si podremos instalar cualquier mod Solamente colocándolos en esta carpeta Para instalar los mods en Minecraft Primero deberemos elegir la página En la cual queremos descargar los mods Por ejemplo podemos usar Curse Forge Modring Zona Craft Y muchos otros más En mi caso yo elegiré Modring Ya que me parece una plataforma muy bonita Con su interfaz Y un poco más fácil que las otras Entonces una vez Elegir nuestra página Vamos a entrar en ella Y vamos a buscar los mods Por ejemplo en Modring Solamente hacemos clic en Discover Mods Después nos mandará a la página Donde estén todos los mods Paquete de recursos Datapack Shader También habrá Modpack Y Fluid Lo que a nosotros nos interesa Es Mods Entonces tenemos apartado de filtrado Donde podemos elegir La versión Que vamos a elegir Para nuestro mod También La plataforma Que sería Fabric Forge O no Neo Forge Hay igual que hay más También podemos elegir La categoría Por ejemplo Aventura Curses Decoration Ni mucho más Luego Vamos a elegir Ahora nuestro Puesto mod En mi caso Yo voy a elegir Cero minimap Solamente para la prueba Este mod Solamente nos añadirá Un minimap Donde nosotros Podemos visualizar Los mods Que se encuentran cerca Entre algunas funciones más Ahora vamos a instalarlo Simplemente Haciendo clic En descargar O doula En inglés Después Vamos a seleccionar La versión En la cual Vamos a querer nuestro mod En mi caso Es la 1.21.4 Después vamos a elegir La plataforma Igual en mi caso Es Forge Luego Vamos a hacer clic En descargar nuevamente Y ahora si Empezará La descarga Del mod Ahora lo que haremos Es buscar Nuestro mod En nuestra carpeta De descarga Para así Copiarlo O cortarlo Como a ti te convenga más Y llevarlo A la carpeta de mod Ahora si Podremos entrar en Minecraft Y probarlo Exactamente Haz lo mismo Que hicimos anteriormente Una vez en Minecraft Podremos ver Ya que tenemos El mod instalado Si queremos configurarlo Simplemente le damos En Config Y listo Tú haces las mejoras Que quieres Ahora vamos a crear Un mundo Para ver Cómo funciona Este mod O qué nos trae De nuevo Y como podemos ver Simplemente nos muestra Un mapa pequeño Y si presionamos Z Nos muestra Un mapa Más grande Eso sería todo Y espero Que te haya servido Mucho Si te gustó Dale like Suscríbete Y comenta Y comenta Gracias.